muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas en los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta del habano de aliexpress y es que tenemos esta fantástica maleta de viaje grande por tan sólo 15,99 aplicando el cuponcito que tenéis al margen izquierdo y que os dejo en la descripción del vídeo más este euro por cada 10 euros de descuento en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hace clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías de producto muchas y buenas valoraciones por aquí podemos ver diferentes colores podéis escoger el que queráis y cómo podemos comprarlo por ese precio tan bueno pues muy fácil hacer clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí seleccionáis la maleta que queréis comprar o añadir a la cesta en el caso de que haya queréis añadir otros productos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos ofertas adiós vamos a ver